Recibe Señor estos dones Que te presentamos fruto de nuestro andar Que serán convertidos en el Cuerpo y Sangre de Cristo Alimento y verdadero camino Que serán convertidos en el Cuerpo y Sangre de Cristo Alimento y verdadero camino Recibe Señor estos dones Que te presentamos un el vino y el pan Recibe Señor estos dones Que te presentamos fruto de nuestro andar Que serán convertidos en el Cuerpo y Sangre de Cristo Alimento y verdadero camino Que serán convertidos en el Cuerpo y Sangre de Cristo Alimento y verdadero camino